¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con el senador Romero Hicks. Estabas hablando acerca del método, que tiene que ser una combinación y no una lucha de popularidad. El método tiene que arrojar un buen perfil y que sea una persona competitiva. No es un concurso de popularidad. Y hay muchas combinaciones, primero que tiene el proyecto y luego hay que ver cuáles son las personas que pudieran ser consideradas. Otra pregunta. Usted nos comentaba en la rueda de prensa que el PAN es el partido más visible, el partido que no está deliberando en una caja oscura, sino a la vista de todos. Pero ¿no existe también un poco el riesgo de que, al ser conocidas todas las deliberaciones, incluso las pugnas, pueda llegar a ser un desgaste para el elector? Cuando se habla con la verdad y cuando se atienden principios, ya cuando los polvos se asientan, la transparencia siempre ha sido lo mejor. Y esa es una reflexión que el PAN tiene que tomar en cuenta para ser humilde, prudente, incluyente, sensible. Y propositivo. Y finalmente, ¿cómo siente usted la propuesta que usted tiene? ¿Está teniendo arraigo ciudadano? ¿Está teniendo arraigo adentro del partido? Comentaba de otros postulantes. Hay una motivación creciente. Consideramos que nos hemos preparado toda la vida. Estamos escuchando, estamos deliberando con las personas. Nos estamos entusiasmando cada vez más y creemos que con nuevas ideas esto va a prosperar muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.